Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña, qué grande te ves Cautivas mi mundo, mi ser Tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Era mi niña, tu padre seré Tus palabritas transforman mi ser Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas Amo escuchar esas mil palabritas Amo escuchar esas mil palabritas Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esa mil palabra vidas Y es que te amo Por siempre yo te salio Mi pequeña Mi princesa De amor Buen amor Copy Y ya ¿Bien? 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 Bien B ¿Bien? Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Y mira bien lo que hay Hay mil cosas Conteniendo el aliento Soy como una de luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal En el que tú y yo En el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Cada vuelta a sufrir Un horito Cada vez que descubrí Un mundo para ti Para los dos Para ti Para los dos Llévame A donde sueñes Tú Tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a Tú Ya La Que Que La